Venga, otro ejemplo de reducir el índice común. Te vas a un poquito más guay. Raíz cuarta de A elevado a 5 y raíz cúbica de A elevado a 2. Y te dicen reduce el índice común. Voy del tirón. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 4 y 3? 12. Pues aquí he multiplicado el índice por 3. Aquí también lo tengo multiplicado por 3. 15. Y si aquí lo he multiplicado por 4, esto también lo tengo multiplicado por 4. Ya está. Es que te lo tengo que explicar, pero una vez que te lo he explicado... Se expone esta fracción, 5 cuartos, 15 doceavos equivalente. 2 tercios, oso doceavos. Reducir a índice común. Otro. 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 ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 3 y 6? Sabía que me lo iba a decir. No, es 6. Es 6. Entonces este sí que vería igual, porque ya tiene la raíz esta. Y este, si le pongo un 6 aquí, he multiplicado esto por 2. Entonces el exponente lo tengo que multiplicar por 2. Ya está. Lo veo, ¿no? ¿Te das cuenta del problema que tienes, no? Que te cuesta hacer mínimo un múltiplo. Entonces te va a tener que... Te va a tener que hinchar de hacer, de trabajar para subir, para subir el nivel. A ver, este ya es la locura. Venga, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo de 12 y 18? ¿Qué es el mínimo de un múltiplo de 12 y 18? ¿La calculadora? ¿Cómo? ¿Cómo hace el mínimo de un múltiplo con la calculadora? Pero, ¿cómo lo ha hecho con la calculadora? Yo no sé hacerlo con la calculadora. Entonces, si aquí pongo 36, aquí he multiplicado el exponente por 3, porque esto lo multiplico por 3 y me queda aquí elevado a 9. Y aquí lo he multiplicado por 2, esto me queda aquí elevado a 10. ¿Vale? No te quiero meter todo el mismo día, porque te va a doler. Pero yo creo que hoy, es bastante lo que quiero. Como ya está tea, ¡ scent enfocadorada! así luego changedo la vuelta, y esto es muy bien. Y esto lo 먹어�a. Que yo,